El Festival de la Guelaguetza se encuentra en piso mixteco. Las actividades culturales se llevan a cabo en el municipio de Izúcar de Matamoros, previo al 15 de septiembre en un horario de 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. El corazón de la entrada a la mixteca, pues se une dos culturas muy importantes, o una cultura en una sola vertiente, que es la mixteca que fueron los últimos reinados de Montalbán en el Estado de Oaxaca, y que tenemos esta hermandad con Guerrero, Puebla y el Estado de Oaxaca. La mixteca que es diversa, pero en este contexto vamos a tener actividades culturales de las ocho regiones del Estado de Oaxaca. Desfile de trajes regionales, donde podemos ver el significado del traje que porta la mujer, que elabora en telar de cintura, principalmente es la hechura que tiene nuestra mujer mexicana inspirada en ocho regiones, como lo cuenta un traje de la región ismeña, el traje tan importante de la tehuana, el traje de la mixteca, que es de Guajuapan de León, el traje de Santa María Asunción Tajiaco, otra parte de la mixteca alta del Estado de Oaxaca. Todos los días tenemos actividades, empezamos de las 9 de la mañana a pasar a las 22 horas, por las tardes tenemos a las 18 horas ya un evento cultural que se da en el mismo Zócalo, donde podemos cantar la sandunga, la llorona, Dios nunca muere, la canción mixteca, donde pueden ustedes degustar de un mezcalito, degustar de unos chapulines, de un quesillo, de semillas como maíz horneado en horno de leña. Ya consentimos al público y reflexionamos juntos que un espacio que gana la cultura es un lugar que pierde la violencia. Y bueno, pues aprovechando toda esta oportunidad que nos da el Honorable Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros y que nos da el público que está llegando tarde tras tarde a cantar canciones, reitero, de Álvaro Carrillo, o a cantar canciones como Dios nunca muere, la nostálgica canción mixteca y como ya lo hemos venido manejando el día 7 y 8, sábado y domingo, haremos un recorrido de calenda o convite por las principales calles del Centro Histórico de Izúcar de Matamoros y presentaremos la fiesta de la Guelaguetza. Por los que no hayan podido ir en el mes de julio, que se vivió una fiesta intensa en el estado de Oaxaca, en el Auditorio Guelaguetza, ubicado en el Cerro del Fortín, bueno, pues Oaxaca viene con su sabor, con su color, con su tradición, tenemos pues el mole negro, las tlayudas, los tamales, el coloradito, el amarillo o el verde, todo esto está para que lo consuman, tenemos la Feria de la Tlayuda y bueno, pues estamos en el corazón de Izúcar de Matamoros. Gracias. 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 Gracias.